Si, otra del pro, no me llegues tarde, sabes bien lo que hay fuera No llegues tarde, ahí fuera cristales, dilo al cruzar y no te pares No llegues tarde, ahí fuera cristales, solo un profesional saldría intocable No llegues tarde, ahí fuera cristales, dilo al cruzar y no te pares No llegues tarde, ahí fuera cristales, solo un profesional saldría intocable Vuelvo en el remake, seis años más viejo Atento estoy, me pongo serio Estructuras caprichosas, adapto Arriba las manos, esto es un atraco Traigo buenas nuevas del 2034 Rapto, ganas a novato De aquí al firmamento Me estrello contra los acomodados Soldados, disciplina El pro pro te obliga a insulina Pinchad a las víctimas y tiendan más Si mi apuesta es alta es porque en la montaña Se os ve, se os ve como hormigas Y encima me subo al tractor del día a día Imponente, poderoso, sientes mi aliento en tu nuca ¿Quién lo diría? Soy corredor de fondo Con lo que la potencia mola Y yo la dosifico, salpico Pues ya se picó el tenor Con olor a lo rompo todo ¿Quién te va a ajustear? Rock, rock, profesional Isca de eso y Melo Rap Renuevan los votos track a track Me gusta pasear cerca del mar en mi ciudad Me recuerda a mi natalidad y me refresca Dime ahora si este sonido es tropical Tanto como una taladradora No llegues tarde, ahí fuera cristales Dilo al cruzar y no te pares No llegues tarde, ahí fuera cristales Solo un profesional saldría intocable Tráetelo, 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 tráetelo a esta cima A aquellos chiquillajes que escapan los huevos de cualquier indeseable Profesional, 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 profesional Dicen que segundas partes pues nunca fueron Dependerá también de quien coño la haya hecho Yo y el maestro y el ma por supuesto Hagamos mil versiones Fijo triunfaremos en la lista de vendidos Búscanos por los primeros Profesional hasta la médula Me salgo en todo yo Paso de todo yo Isca de decirse marca el fin ya otra cosa Ve y cuéntales de mua que a mi me da vergüenza Di que soy la polla Conviértete en mi abuela Arroz con habichuelas El chico afortunado Puedo ir a tu lado Si pero no hables Floto en un nivel superior chico VIP Con clase y estilo Sonando en tu vinilo Soy lo mas completo que te puedas encontrar Pues sabes lo que pasa que llego tu No llegues tarde, ahí fuera cristales Dilo al cruzar y no te pares No llegues tarde, ahí fuera cristales Solo un profesional saldría indocable No llegues tarde, ahí fuera cristales Dilo al cruzar y no te pares No llegues tarde, ahí fuera cristales Solo un profesional saldría indocable Vino el Isca y lo rompió todo Vino el Yelma y lo rompió todo Vino el Deso y lo rompió todo Y los profesionales Hasta la médula La fusta La fusta Profesional 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 Que en más de una ocasión Ha dado testimonio de su inmensa capacidad Para asimilar y crear En todas las maneras Con todos los matices Y en los tonos diferentes Que imponen las distintas realidades Pero que debe estar inspirado profundamente Por los mismos anhelos de paz y de justicia Profesional